¡Buenos días, Cuchofletillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy, 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 muy bien. Y bueno, yo hoy estoy atacada, estoy de los nervios, ¿verdad? Ay, perdón, me está rajando la nariz. Sí, de hecho, para puntualizar, si estáis viendo este vlog es porque la han alargado la ordenador de Tamara, ya. O sea, os hago un spoiler increíble al final del vídeo. Sí, es verdad. El título del vídeo sabréis a lo que voy hoy, voy a hacerme las pruebas, una de las pruebas preoperatorio. Madre mía, es que esto ya está aquí, o sea, ya el momento se acerca y cada vez me voy poniendo más nerviosa. Hoy me voy a ir a hacer los análisis de sangre, creo que no me tengo que hacer nada más hoy. Pero bueno, cuando llegue a la clínica, os lo iré comentando. Mañana 29 por la tarde me tengo que hacer otras pruebas preoperatorias. Mañana os contaré más para no atorullaros mucho. Y nada, eso, que estoy un poco de los nervios. Vamos un poco ya con la hora, pues eso. Según el GPS llevamos 5 minutos antes, según yo, ¿no? Ya. Porque luego los semáforos o cosas así, o me paro en una rotonda a esperar. O sea, tenemos que estar allí en la clínica a las 10, que está en Madrid. Y son las 9 y 32. No sé, no creo que lleguemos, la verdad. En el 2, no creo. Pero bueno, esperemos que no nos retrasemos mucho. Así que nada, luego os voy contando más cositas. Sí, luego os voy contando más cositas. Es que ahora estoy muy nerviosa. Es el día de los intrusiones, gente. Pues no, no hay ninguna broma. Yo no he preparado ninguna broma. ¿Tú me has preparado alguna broma? No, no. No, no. No. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pases. Yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me los sé. Esos dolores los pases. Bueno, chicas, ya estoy aquí. Qué nervios, madre mía. Tengo que ir a la planta 13. Lo que no sé. A ver si tengo que ir a este. De verdad es que os puede parecer una tontería que esté nerviosa, porque realmente hoy tampoco es que me vaya a hacer nada. Obviamente me voy a hacer las pruebas del preoperatorio y los análisis de sangre y eso, pero es que tampoco me voy a operar, pero estoy nerviosilla. No sé si es porque se va acercando ya el momento, pero estoy algo nerviosa. Voy a ver si dentro os puedo grabar lo máximo posible, te espero que sí. Así vivís todo el proceso conmigo. Porque ya lo he explicado, pero bueno, para todas aquellas que os queráis a operar o estéis pensando en operaros y haceros la misma operación que yo, pues para que veáis por todos los procesos qué tenéis que pasar. Hola. Vale. Se los dos estás pasando muy bien aquí, me parece a mí. Ya hemos dado 17 millones de vueltas. No, para allá ropa, cariño. ¿Dónde vas? No, estos no son bebés. ¿Dónde hay bebés? Ropita para el bebé. ¿Otra vez para allá? Venga. Entonces. Dejala allí. A su sitio. Ahí. Déjala ahí. Venga. Venga. Vámonos. Este, mira. Venga, vamos. Venga. ¿Vámonos? ¿Niki? Está perdidísima. ¡Oh, Sylvallians! Está aprovechando que estamos por aquí cerca y también la hemos dejado donde... donde Diego de León. Bueno, esto se me ha venido al... al... al cortinglaje de al lado y Manuela está mirando juguetitos. ¿Verdad? A mí, mira. Se ha pasado genial y ahora está enfadadita porque, claro. Y yo me he acordado de pasar por aquí solo por esto. A ver si se ve. O sea, sal y malaya negra. Esta sal es la que comimos en un restaurante en... en Ocaña y es la que tenía sabor a huevo frito. Entonces... me la voy... Ay, que no se ve. Me la voy a llevar para probar. Conocida como Calamanac. Me la llevo. Vale... vale un pastizal para lo que vale la sal. Que la sal vale céntimos. Yo creo que 20 céntimos así. Mira, sal gruesa. 22 céntimos. Claro, es que esta no... no la voy a encontrar en otro lado porque no sea rollo corte inglés o algún sitio así muy concreto. Me la llevo. Me la llevo y la pruebo. Esa da un sabor a huevo increíble sobre todo a las patatas fritas. Si lo echáis a las patatas fritas sabor a huevo increíble. Lo primero que necesito que me rellenes es un cuestionario para la analítica de COVID, ¿vale? Serían tus datos personales, si has tenido o no alguno de estos síntomas en los últimos 15 días, si padeces alguna de estas enfermedades marcar la corona cruz y contestarme las preguntitas de abajo, ¿vale? Vale. Ya me ha dicho, Coli, que tienes las citas para las pruebas complementarias. Sí. Entonces, Tomá, te voy a entregar el volantito para realizarte la PCR, una ecografía de mamas y un rayo de toras, ¿vale? Vale. Tanto eco de mamas como rayo de toras te van a entregar un CD que lo tienes que aportar el día de la cirugía. Vale. Para la PCR te lo van a remitir a tu email personal. Cuando tú lo tengas o nos lo remites al email que yo te voy a dejar o se lo remites directamente a Coli, ¿vale? Vale. ¿Algún problema de tiroides, diabetes, hipertensión, o alguna patología de base? Nada. ¿Medicación que tomes todos los días? Ninguna. Yo te voy a contar cómo tendrás que ir el día. No debemos llevar maquillaje, ni esmalte de uñas, ni ningún objeto de valor. Pendientes y piercing todos fuera, ni de plástico, ni de metal. No. Ese día contigo, el DNI original, los consentimientos te los van a remitir vía email o SMS. Una vez tú los tengas, nos los firmas online y se remiten a nosotros, ¿vale? Perfecto. Ayuno de 8 horas, en las cuales no vamos a tomar ni agua, ni chicles, ni caramelos, nada que nos hagan y persalivar. Nada de medicación, nada de alergias. Si llevamos alguna prótesis dental que se pueda retirar o lentillas, ese día fuera. No. La rompita para el alta va a ser algo de cremallera o botones, que se abroche por delante y sea holgado. Añada, si no, no dejan que te marches del hospital. Después tendremos una serie de revisiones que van a ser o con el equipo médico o con el doctor. Las iremos alternando. Si aquí al día de la cirugía imagínate que te pones enferma con fiebre, algún proceso infeccioso, un catarro, al médico de cabecera o urgencia y nos darías una llamadita a cualquiera de esos dos teléfonos. ¿Vale? Vale. Para que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo y veamos si te podemos intervenir o no. ¿Vale? Y muy importante, por aquí te anoto que los días previos a la cirugía imagínate que tienes alguna molestia, algún dolorcito, solo vamos a tomar paracetamol. Ni en antiunibuprofeno, ni inaproxeno, ni estuidicen, antiinflamatorios, fuera. ¿Vale? Porque pueden alterar la coagulación sanguínea. No, hombre, ven ahí firmita. Sí, lo que he leído es que normalmente no suele doler la zona del pecho, lo que suele doler más es la espalda. Exactamente, por la postura. Ahora me vas a dar un segundito que nos vamos a mantener quietas que vamos a sacar el electro. En este caso tenemos suerte que la voy. Vamos con un pinzacito, cogemos aire. Estamos. Puedes abrirme el cuño sin problema. Entonces, eso sí, no te llamamos, es porque estás estupenda. Genial. Pues espero que no vayas. Ahí está. Pues muy bien. Genial. Ya te entrego la receta, lo único que nos falta. Y estaría todo listo. Y lanciarnos, ¿vale? Este para el dolor, ¿no? Exactamente. Luego tenemos el aumentine, que es el antibiótico que tomáis. Y por último, el ameprazole, que es el protector de estómago. Necesito que lo compres y lo tengas en casa y nosotras el día de la cirugía te vamos a entregar, te vamos a contar cómo es la pauta, ¿vale? Vale. O sea, el día de la cirugía ya voy con los medicamentos. Pues nada, chicas. Como habéis visto, ya me he hecho las pruebas. Me han hecho un electrocardiograma, unas analíticas de sangre y mañana ya me tengo que ir a hacer una placa de tórax y... ¿cómo se llama? Y una ecografía. Así que mañana, eso sí, lo tengo en el hospital a donde me voy a operar, no en la clínica. Y bueno, como veis, me van a dejar grabar absolutamente todo el proceso. Estoy súper contenta y cada día más contenta de la decisión que he tomado. Porque la verdad es que todo el personal de la clínica te da una seguridad. Porque todo el equipo médico, todo el personal de la clínica están atentos, te resuelven las dudas también. No solo te hablan de las cosas positivas, sino de las cosas negativas que también pueden suceder, porque pueden suceder al final te estás metiendo en un quirófano, pero que no te pinten todo de color de rosa. A mí la verdad es que me da tranquilidad y me transmite muchísima confianza. Y como veis, pues son un encanto, son un amor. Yo, vamos, sé que les voy a estar eternamente agradecidos. La verdad es que a mí, el verme bien, el verme con unos pechos bonitos, el ganar en confianza, el ganar también en salud, no tanto física, sino también mental. de verdad, creo que es una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Y cada vez, pues eso, estoy más contenta y más segura de la decisión que he tomado. Estoy esperando a Jonathan, que me ha dicho que me venía a recoger a la puerta de la clínica. Vale, creo que ya le veo. ¡Hola! Todo, me han mirado todo. ¿Y qué tal? Muy bien, por ahora bien. Si llaman en 48 horas, es que algo malo ha pasado, ¿vale? Vale, apagate. Si no me llaman en 48 horas, es que todo va bien y ya está. O sea, si no me llaman, Pero en la semana tengo que volver, es que bueno, tengo que ir al hospital. Sí, tengo que ir al hospital. Pero bueno, esto se hace en la clínica. Vale. Así que nada. Ya falta menos, chicas. Es que la verdad es que falta menos de lo que pensamos, ¿eh? Estoy allí. Joder, cómo mola el corte inglés ese de los juguetes, ¿eh? Sí. Tienen de todo. ¿De nuevo, en serio? Sí. ¿Habéis visto algo? No, 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 nada. Por delante o con cremallera. Mira, he visto este que me parece muy mono, muy sencillito, muy bonito, y ahora están como al 30% de descuento, o sea, que están súper bien, porque camisón me han dicho que es más incómodo, porque como que se te va subiendo y tal, que me recomienda más, que me recomienda más que sea de camisa pantalón. Luego de camisones he visto este, pero no sé, no me hace mucha gracia la verdad. Creo que me voy a dejar aconsejar y me voy a llevar uno así, uno abotonado. Madre mía, mirad qué bonito este. Estoy deseando tener mis pechos nuevos y poderme comprar, estas monerías, sin que esto me hagan marcas y me tire para abajo. Y este me ha gustado mucho. El de Mickey. Mirad, este sería mi talla. Para ir un poco más holgada. Este me ha gustado y este también me ha gustado muchísimo. Me he pasado también a Primor a por cera. La verdad es que hace que no me hago la cera muchísimo tiempo. Mañana es el cumple de quién? Mío. De Jonathan. Y le he encargado... Del Monte Cholín. Y he encargado en fresa y chocolate su tarta. Qué sorpresa. Chulísima. O sea, ahora la vais a ver vosotras en primicia. Pero chulísima. Como siempre, os dejo y os recomiendo la pastelería de mi amiga Mercedes. Fresa y chocolate. La mejor. Hace unas tartas increíbles. Buenísimas y chulísimas. Así que es que hoy aunque es lunes que parece que no tengo nada, sí que me habían perdido todas las dos tartas y se me ha complicado. No te preocupes, no te preocupes. Qué chula, me encanta. Está súper guay. Está súper bien. Y de tamaño y todo genial, porque somos nada, él y yo y las niñas. Así que genial. Sí, pues te... Ay, me encanta. Muchas gracias, Mercedes. A ver si le gusta. Seguro. Estoy segura de que sí, porque es de sus películas favoritas. Es de Harry Potter. Sí. Lo sabía tu hija, ¿no? Sí, sí, ya... Ya te habían encargado alguna, ¿no? Al principio no lo sabía, ¿eh? No. Y pensabas, qué tarta más fea me están encargando. Pero no quieres un gorrito de Harry Potter y le ponemos ahí... Es que lo gracioso de esa tarta es que quede fea. Y es lo difícil también de la tarta, que quede fea. Sí, sí, eso también es verdad. Es verdad, porque ella está... Habla letras muy mal, digo, ya, pero es que no me está saliendo. Bueno, cochufletillas, ya estoy en casa y os comento, me acaban de llamar desde Apple Parque Sur que tengo que llevar esta tarde el Mac. Bien, pues me han dicho que voy a estar como un par de días sin el ordenador, así que lo que voy a hacer es terminar el vídeo aquí, editarlo, subirlo antes de llevarlo a Parque Sur a ver si me da tiempo, que eso es otra, que ya voy un poco... Son las tres. Bueno, yo creo que sí que me dará tiempo. Y una vez finalice este vlog voy a empezar con el de mañana, ¿vale? Que el de mañana es el cumpleaños de Jonathan. Lo grabaré todo con el móvil porque si lo grabo con la cámara y no tengo ordenador no puedo pasar los clips de la cámara al teléfono, o sí. Tendría que mirarlo porque creo que hay una aplicación de Canon que puedes pasar mediante Bluetooth el contenido de la cámara al teléfono. Pero bueno, aún así yo creo que lo grabaré con el móvil aunque pierda algo de calidad y tal. Aunque la cámara del último iPhone es bastante buena, ¿eh? A comparación del iPhone otro que yo tenía. Entonces, lo que os decía que me enrollo. Voy a grabar a partir de esta tarde para el vlog de mañana con el iPhone. Lo intentaré editar aunque quede de manera más cutre y tal desde el móvil para poder subir esto todo siempre que pueda. Yo lo voy a intentar y voy a poner todo de mí para poder subiros vlog prácticamente a diario, ¿vale? Entonces, si todo esto va bien voy a grabar con el iPhone, lo voy a editar con el iPhone y lo voy a subir desde el iPhone a YouTube. La edición no será muy buena, será muy simple, muy cutre, pero por lo menos tendréis vlog y espero que os gusten los vídeos y que os entretenga mi contenido que al final es lo que yo intento conseguir y por lo que yo me esfuerzo, ¿vale? Os voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado al final un pijama, me he comprado el de Mickey Mouse que es el que más me ha gustado de los que había abotonado, luego sin abotonar había muchos muy chulis. me ha costado 14 euros con 27. Aún así supongo que me tendré que comprar otro más para tener por si acaso. Es la talla L y aunque ponga 20 euros no, me ha costado lo que habéis visto, 14 euros y pico. Pues bueno, como veis es camisero de los que se abrochan por delante, los que tienen botones por delante de Mickey Minnie, ya sabéis que yo soy muy fan de Disney y para estas cosas es que soy muy niña y un pantalón. Creo que me compraré también un camisón por si acaso para tener uno u otro y en el caso de que vea que me es más fácil ponerme camisón me pondré camisón y si no pues utilizar el pijama. Yo ya estoy en una talla M pero me la he cogido L para que me esté pues un poquito más pues eso, que me venga un poquito más ancho que no me venga tan apretado ni tan ceñido. Y en Primor me he cogido cera para depilarme y os preguntaréis ¿por qué? Pues porque creo que esto no se lo... Mira, últimamente me estoy empapando de todos los vídeos de YouTube que hablan sobre tema de operación de pecho porque es un tema que ahora mismo me interesa mucho y que quiero saber pues como los testimonios son las experiencias de otras mujeres. A ninguna persona de ningún canal he oído hablar sobre el tema de la depilación. A mí por lo que me han dicho en la clínica me aconsejan o me recomiendan que el día antes de la operación o dos días antes de la operación me haga la depilación con cera sobre todo en la zona de la axila, ¿vale? Yo me la haré ya por todo el cuerpo pero bueno sobre todo me han dicho en la zona de la axila porque vamos a estar con un vendaje unos dos o tres días por lo que vamos a estar un par de días sin podernos duchar, ¿vale? Sin podernos meter dentro de la ducha. También me han recomendado comprar esponjas enjabonadas que las humedices un poco y te sirven para darte un baño en seco pero vamos a estar como un par de días sin podernos meternos dentro de la ducha y lavarnos enteras hasta que no nos quiten los vendajes los drenajes y tal entonces ¿qué pasa? que esto siempre que tú quieras y no te moleste el vello ¿vale? porque hay personas que van sin depilar y ole ¿sabes? ojalá yo dije me da igual llevar pelos con falda porque sería lo suyo porque es algo natural y lo tenemos por algo pero al final pues nos acabamos depilando yo por lo menos me acabo depilando porque me da vergüenza me da fatiga ir con con falda y con pelos y que se me vea el vello corporal y es así entonces yo en invierno cojo la cuchilla me depilo los sobacos y ya está pero es verdad que suelen crecer con más rapidez cuando te cuando te afeitas con la cuchilla entonces para esos días que vamos a estar sin podernos duchar y que vamos a estar con los vendajes y que al final eso va a sudar porque pues me han recomendado que utilice la cera así que la he comprado porque la verdad es que llevaba muchísimo tiempo sin comprar yo cera y nada chicas que estoy súper contenta de la decisión que he tomado de la clínica que he elegido del cirujano que me va a operar que de verdad que es un encanto es un amor de todo el equipo que trabaja en la clínica y que ha tratado conmigo porque he tenido la suerte de que todo el personal ha sido súper atento súper cariñoso me ha resuelto todas las dudas y de verdad estoy súper 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 contenta con mi decisión es que cada día estoy más contenta de la decisión que he tomado creo que lo he dicho y si no se ha visto pero vamos me voy a operar en la clínica Diego de León de todas maneras ya os contaré más detalladamente quién me va a operar el coste de la cirugía y todo este tipo de cosas pero tampoco me quiero enrollar mucho porque tengo que editar este vídeo para que lo tengáis mañana y si no no me va a dar tiempo si me alargo mucho entonces bueno si tenéis cualquier pregunta cualquier duda ya sabéis me lo podéis dejar en los comentarios yo las voy recopilando y os voy os voy resolviendo las dudas en blogs os haré un preguntas y respuestas para que lo tengáis todo ahí concentrado pero bueno aún así espero que estos vídeos os estén ayudando a todas aquellas que queráis dar el paso a haceros una cirugía de este tipo os mando un beso muy grande muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo